Mientras muchos celebran la llegada de un nuevo año entre fiestas, familia, juegos de pólvora, hay otros que reciben trabajando o en el caso de don Jesús González pescando en alta mar. Aunque este año recibirá el 2018 en tierra, recuerda lo que significa recibirlo en compañía del mar y la noche. Él pesca desde los seis años, una herencia de su padre, y aunque la última vez no estaba previsto cambiar de año en alta mar, un desperfecto mecánico cambió el destino de la historia. Se lo cerró el tiempo en un extremo de que ni para adelante ni para atrás, entonces nos perdimos, nos perdimos de vista, entonces me decía el otro compañero, y ahora qué vamos a hacer, entonces yo le digo, aquí lo que hay que hacer es esperar que se haga noche para ver dónde podemos ver una chispa, para poder salir, para buscar a los compañeros. Entonces, esperábamos y esperábamos y más se ponía y más se ponía, entonces nosotros lo que hicimos fue apagar motores para que el agua los trayera, para no gastar gasolina, combustible, porque andábamos poco combustible. Recuerda sus momentos cuando hay que tener la cabeza fría, las decisiones tienen que ser muy bien pensadas. Como tipo seis, siete de la noche más o menos que ya, entonces yo le dije, muchacho, le digo, bueno, qué es lo que tenemos que hacer, esperar a ver dónde lo lleve el agua y dónde lo va a sacar. Me dice, pero es que tenemos que regresar a tierra, le digo, esa era la fe, le digo, pero ahí ahora hay que esperar a ver qué Dios nos propone hoy. Esa noche, los minutos pasaban y la medianoche se acercaba. El deseo de estar en tierra con la familia hacía buscar alternativas, algunas no tan viables. Entonces, los llegó a un estañón y los pegó a la panga, entonces vinimos y los juntamos y traía gasolina, entonces venía con recortes de gasolina, entonces él dice, aquí lo que los va a quedar, dice, es que si no encontramos a nadie, yo voy a meterle fuego a este estañón, entonces yo le digo, oye, y qué vamos a hacer, me dice, no, yo los pego aquí y alguien tiene que ver y venir a rescatarlo. Y yo bajando todos los santos del cielo para que no vean, porque era una tontera, porque ahí los íbamos a hundir, porque al prenderse el estañón se quemaban a la panga. Cuando en eso me pongo yo en la prueba de la panga, y el mar estaba picado, estaba grado, onda levanta y yo veí como una chispa, entonces le digo yo, venga, corre aquí, le digo, parece usted aquí en la prueba de la panga y yo voy a correr, le digo, yo veí una chispa, me dice, ¿a dónde? Le digo, aquí. Recuerda cómo divisaron una lancha entre la oscuridad y con un encendedor, hicieron señas para que los se rescataran. Todavía cuando estaba como a unos 50 metros ya para llegar a la panga, se me fue a la gasolina. Yo me quedo sin gasolina y no teníamos nada, nada, nada más que un encendedor, entonces él venía y se ponía a hacer con el encendedor, pero era tanto viento que el encendedor se apagaba, entonces él le daba y le daba y le daba. Cuando en eso yo vi que la lancha dio vuelta, ya vi las luces de la lancha, entonces yo le digo, ya los vieron, entonces ya, sí era verdad porque se vino, y se vino, y se vino, y entonces ya los pegaron un grito, le digo, no somos nosotros, le digo, andamos perdidos. Le decía, hombre, en ese momento, bueno, ¿qué nos hacía? Entonces ya arrimamos, nos pegamos a la panga y esperar para ver qué íbamos a hacer, entonces lo dice el otro señor, dice, no, ya que lo que vamos aquí, son estas horas de la noche, dice, ¿cómo vamos a correr por el cuerpo? Entonces tuvimos que pasar ese día ahí, todo lo que fue ese día, hasta el otro día pudimos venir a ver a la familia. Momentos difíciles, así define recibir el año en alta mar, aunque saben que lo tienen que hacer para llevar el sustento hasta la casa. Son cosas que a uno se le llenen, en veces, en veces de, este, cólera, en veces chicha, en veces alegría, en veces no, porque no hay cosa más bonita que pasarle uno con la familia, y pasarle uno donde usted nada más ve, agua y cielo nada más. En ocasiones, con la compañía de algunos otros pescadores, un abrazo y una cena improvisada para decirle adiós al año que termina. Un abrazo y un arroz que haga uno para comérselo a las ocho o nueve de la noche que estaba, no lo pudimos hacer ese día, porque no digo, como hasta las diez de la noche pudimos encontrarlos. Recuerde este 31, que mientras usted celebra, muchos están trabajando, y algunos muy lejos de casa, y con la compañía de la mar y la noche.